Alan R. Schindler Jr. nació en 1969 en Chicago, Illinois. Desde joven, mostró interés en la música y las artes, siendo apoyado por unos padres amorosos y comprensivos. Durante su adolescencia, descubrió su orientación sexual y se identificó como gay. Tras finalizar la secundaria, decidió unirse a la Marina de los Estados Unidos para cumplir su deber patriótico. Durante su tiempo en el servicio, enfrentó discriminación y hostigamiento debido a su orientación sexual. Su deseo de servir a su país se vio empañado por el prejuicio que enfrentaba. En 1992, Schindler fue trasladado a Nagasaki, Japón, como radiotelegrafista de la Marina de los Estados Unidos. Allí, lamentablemente, fue víctima de un brutal crimen motivado por la homofobia. Fue asesinado por sus compañeros debido a su orientación sexual. Los responsables fueron Terry M. Helby y Charles Beans, quienes golpearon y estrangularon a Schindler, dejando su cuerpo sin vida. Este horrendo crimen desencadenó una indignación nacional en los Estados Unidos y puso de manifiesto la discriminación que enfrentaban los homosexuales en las Fuerzas Armadas. Como resultado de este incidente, se inició un debate sobre la aceptación de los individuos LGBTQ+, en el ejército. En 1993, la administración del presidente Bill Clinton implementó la política No Pregunte, No Lo Cuentes, la cual buscaba manejar la orientación sexual de los militares. La política estipulaba que los miembros de las Fuerzas Armadas no serían cuestionados sobre su orientación sexual, pero tampoco debían divulgarla. Esta política pretendía encontrar un equilibrio entre permitir que los individuos LGBTQ+, sirvieran en el ejército, y abordar las preocupaciones de algunos sobre la convivencia y la cohesión dentro de las unidades militares. Sin embargo, la política de No Pregunte, No Lo Cuentes, fue criticada ampliamente por perpetuar la discriminación y el ocultamiento. El trágico asesinato de Allen R. Schindler Jr., un 27 de octubre de 1992, y la política No Pregunte, No Lo Cuentes, marcan un sombrío capítulo en la historia de los derechos LGBTQ+, en los Estados Unidos, y destacan la lucha por la igualdad y la aceptación en las Fuerzas Armadas y la sociedad en general.